Bien, estamos aquí en entrevista con Arturo Villavicencio, quien es candidato a diputado por el Distrito 14, aquí en Ensenada, en este proceso electoral 2016, y le agradecemos mucho su presencia, porque estamos haciendo una serie de entrevistas con los candidatos, tanto alcaldías como diputaciones, para conocer sus propuestas, conocer a la persona y cuál es su trayectoria profesional, y que las personas que lo están escuchando o viendo en este caso, puedan tomar una decisión más cercana a sus preferencias. Gracias Arturo, y bueno, platícanos un poco sobre cuáles son las propuestas como Partido Humanista. Así es, Ricardo, en principio quiero agradecerte, me gusta mucho cuando me entrevista gente que sabe de periodista, y uno de los elementos que me motivó mucho al Partido Humanista es precisamente la esencia de poder trabajar, de humanizar la política. Fíjate Ricardo, que hemos visto a través del tiempo que la política en este país se ha ido bajando de nivel, y que la gente ahora cree muy poco en este sentido, entonces es uno de mis principales intereses es poder aportar un poco al proceso de la política. Quiero representar al Distrito 14 porque he visto un deterioro muy grave en la economía de esta ciudad. Yo no tendría por qué estar hablando ahora de política, porque yo he sido empresario, he sido académico, he sido escritor de libros, he sido crítico de la política de este país. Fíjate qué ironía Ricardo, fui muy crítico y he sido un crítico de la política de este país, y ahora me encuentro inmerso dentro de un proceso electoral en el que se juegan muchas cosas. Uno de ellos es el futuro, el futuro de este municipio, y quiero representar al Distrito 14 porque veo niveles de endeudamiento exagerados en el municipio, Ricardo, y me interesa, me interesa el futuro. Más que mi carrera política de hacer de estos tres años, o ahora que nos podemos hasta reelegir con la nueva ley, me interesa mucho el largo plazo, el futuro. Una de las propuestas centrales está en bajar los niveles de endeudamiento vía la ley. Ahora como está la ley promueve que un municipio o que el Congreso tenga que erogar todo el presupuesto si no lo castigan para el año próximo o siguiente. Y uno de los elementos es que tenemos que incentivar que la ley promueva que se administren eficientemente los escasos recursos de los municipios. La primera propuesta y la más contundente es legislar para topar esos niveles de endeudamiento de los municipios y del Congreso hasta llegar a los niveles de la OCDE, en los cuales es muy claro el tipo de gestión que se tiene que ver en presupuestos para infraestructura, para desarrollo económico, para desarrollo social y para cuestiones de nómino. En ese sentido se centra principalmente una de las propuestas más centrales. Es viable, porque parece un círculo vicioso de los ayuntamientos, de que llegan endeudados, piden créditos para endeudarse y poder pagar lo anterior y así va creciendo una bola de nieve. Y finalmente los que le autorizan los endeudamientos son el propio Congreso del Estado. Cuando les envían su listado de obras, como ha pasado aquí en administraciones pasadas, que de hecho ni siquiera se cumplen las obras que plantean, pero se aprueba el crédito, ¿se puede? Sí, sí se puede, sí se puede Ricardo, porque uno de los elementos centrales se basa fundamentalmente en un gobierno de austeridad, en un gobierno en el que se pueda trabajar en ese contexto. Si estamos teniendo problemas de economía, de infraestructura, de baches, la gente se queja de los baches, del agua, los candidatos ahí andan prometiendo que van a poner agua todos los días, a todas horas. Eso es irrealizable, porque tenemos un problema de endeudamiento que tenemos que resolver y que no es de esta administración, que viene de administraciones de mucho tiempo. Entonces tenemos que resolver el problema de raíz si queremos realmente plantear cuestiones de futuro. De obras y eso. Así es. Esto estamos hablando dentro del tema económico, financiero de los ayuntamientos. ¿Qué otras áreas tienen en su propuesta? ¿Qué otras áreas abarcan? Ricardo, hemos visto un país de tantas leyes. Estaba platicando con algunos amigos de la política. Un estado con muchas leyes, un país con muchas leyes, muchas leyes que es imposible cumplir. En realidad, si tuviéramos que ejecutar las leyes de este estado, pues el 100% de los bajacalifornianos estaríamos en la ilegalidad, porque es difícil cumplir las leyes en un país que no tiene cómo medirlas ni cómo controlarlas. Entonces uno de los elementos es establecer esas mediciones de la ley, Ricardo, para ver cuáles son las leyes que tienen verdadero impacto en la sociedad. Uno de los elementos centrales es cómo vamos a evaluar que una ley esté siendo realmente efectiva y esté teniendo los impactos económicos, sociales, políticos que se requieren. ¿Y eso se hace a través de qué mecanismo? Un elemento es muy sencillo, mediante un diagnóstico para ver cuáles han sido los resultados. Tenemos centros, Ricardo, económicos, tenemos centros de investigación, tenemos centros de investigación económica, demográfica, maravillosos en el estado, de gran categoría moral, que nos pueden dar esos elementos para conocer realmente los impactos económicos, que nos puedan dar realmente los impactos de estas leyes. ¿Por qué destaca el tema de categoría moral? Porque para... no se puede... un elemento del planteamiento que tenemos, Ricardo, es los políticos actuales. No... la sociedad no ha dado crédito a la poca moralidad o a la baja moralidad que se tiene en este momento. Se necesita establecer un parámetro moral más alto de honestidad, porque inmediatamente cuando vas a las colonias es evidente... a mí me llama mucho la atención, Ricardo, que dicen mis compañeros que les van muy bien en las colonias. El 89 veo muy contentos a mis compañeros que andan en el mismo distrito. A mí me molesta mucho la hipocresía política con la que se maneja esto. ¿Cómo es posible que digan que les va muy bien? O no sé si mi equipo me está mandando a un 89 de otro municipio o si me están enviando a la colonia Morelos de otro municipio, porque a mí no es cierto que me va tan bien. A mí, que no he estado en la política nunca, que no he vivido del presupuesto, me llaman ladrón, vividor, me agarran el flyer y me lo avientan. Es mentira que la gente está contenta con los políticos ni que les bailan ridiculeces de ese tipo que pasa. Es mentira, es mentira eso y la gente sabe muy bien de eso. La gente está cansada, la gente no cree. Cuando platicas con ellos dicen, son corruptos todos, tú también eres parte de la corrupción, tú también eres un vividor. Entonces, yo no sé si me están pasando por colonias que se llaman igual pero que no son de este municipio a los demás candidatos. Entonces, es importante el tema de la honestidad. Sí. Y sobre todo por su partido, ¿no? Claro. Y mira, Ricardo, algo que a mí me llama mucho la atención es, yo no estoy afiliado al Partido Humanista, ni me afiliaré, pero comulgo mucho con la filosofía del Partido Humanista. Ni mi gente tampoco está afiliada, ni lo obligo a que se afilie, pero comulgo mucho porque trata de decir, dejemos de promover el odio que existe entre los miembros de los partidos, del PRI, del PAN, del PRD, de todos, ¿no? Porque ese rencor, si a ninguno nos conviene que nos vaya mal como país o como municipio, un elemento central de la política del Partido Humanista es, nos tiene que ir bien a todos, ¿no? Y aunque gobierne, pues estamos mezclados en la gobernanza, pues tenemos que pugnar por un objetivo, ¿no? Pero es muy evidente que los intereses de los partidos están por encima de las necesidades del pueblo. Bueno, estábamos hablando del tema de esta cuestión de la farsa o la manera en que los políticos, a lo que he mencionado, dicen que les va bien en las colonias o que tienen mucho apoyo de las personas, pero la realidad que les ha tocado vivir a ustedes es muy distinta. Claro. Les ha tocado que les digan todas esas cosas. Sí, sí, sí. De vividor y demás. Y finalmente, pues, ¿cómo le están haciendo? O sea, ¿cuál es la forma en la que están abordando a las personas para convencerlos? No solo de que decidan bien, sino que vayan y salgan a votar, ¿no? Claro. Mira, algo que es muy cierto y que es evidente es el resultado de quienes votan y quienes no, el nivel de abstencionismo que tenemos. Es evidente que la población le dio la espalda a la política de este municipio y del país entero. Por más que digamos, que sonriamos, que la gente nos aplauda y que baile, el resultado por sí solo es contundente. La gente no cree en la política de este país. Y no cree, claro, porque los políticos hemos estado vendiendo estas farsas de que la gente está muy contenta. La gente está muy jodida, Ricardo, y aunque se enoje la gente del partido que diga, utilice esta palabra, y le dice, la gente está muy jodida, y le digo, es que yo como empresario me siento muy jodido. O sea, soy de las personas que trabaja mucho. Ahora, Ricardo, por ejemplo, yo voy a mi empresa, yo no me dedico a la política, a estar todos los días, todos los días volanteamos y vamos, pero yo no he dejado de ir a dar clases, porque tenía un compromiso anterior a la política que no pienso dejar de cumplir. Voy a mi empresa, pago a mis proveedores, pago a mis clientes, yo no vivo de la política. O sea, intercalan sus responsabilidades con el tema político. Con el tema político, porque además me parece muy válido que una persona atienda los compromisos que tiene, ¿no?, en principio. Y cuando yo voy con la gente y que platico y que nos han dicho ladrones, vividores, y que hemos tratado de convencerlos que salgan a votar, fíjate algo, nos pasa algo muy curioso. Decimos, no traemos despensas, ni tenemos mil quinientos pesos para darles, ni podemos firmarles el servicio social. Me dicen que en algunas escuelas firman los servicios sociales para andar en las campañas. Le digo, nosotros no tenemos esto. Lo único que tenemos es la palabra. Y aunque en este país la palabra no cuesta, no vale para alguno, yo creo que tenemos que revalorar más los valores y la palabra. Empeñada, ¿no? Bueno, nos toca convencer a mucha gente, es cierto, de un partido sin presupuesto, sin estructura, pero con mucha intención de trabajar. Imagínate, Ricardo, que es mi familia la que me acompaña por las calles, que es mi mamá, que son mis tías, que son mis tíos, mis amigos. ¿Quién mejor que esa gente que sí me conoce, que sí vive conmigo para poder defender el tipo de persona que puedo ser para trabajar en esto? Sé que no tengo experiencia política. También no creo mucho que se necesite mucha experiencia política para hacer un buen papel, porque si no la realidad del país sería distinta, ¿no? Tendríamos mejores resultados. Y a raíz de eso, nosotros hemos establecido que tenemos que impulsar fuertemente la ley de responsabilidad política. Esa ley que está tan hablada y manoseada y mal vendida, porque dicen pues que hay que impulsarla y que tenemos que hacerlo y todo mundo está a favor, pero cuando se vota pues no hay esos consensos. Pero además, no solamente eso, sino que se tiene que ciudadanizar, porque ahora traemos esa palabra, ¿no? Ciudadanizar la palabra. Y creo fielmente en que se tiene que ser, porque no es posible que sean los políticos los mismos que evalúen a los políticos. Me parece inadmisible y falto de inteligencia que para calcular o definir si un político cometió un ilícito, seamos los mismos políticos que dictaminemos ese tipo de... Claro, es ridículo además. Ahorita que mencionabas el tema de los impuestos, del trabajo que se tiene como empresa, ¿qué hay en esa materia para las empresas, para la cuestión de generar inversión y un panorama más agradable para que se lleguen y se instalen empresas? Cierta injerencia que tenga el Congreso del Estado en ese tema. ¿Hay algo que traigan en su agenda? Efectivamente. Mira, Ricardo, es lo que te digo de la impracticidad de las leyes de este país. En Baja California, perdón, tenemos una ley de fomento a la competitividad que se firmó hace algunos años. Esa ley tiene, pretendía en su momento, a los agrupamientos industriales desarrollar los sectores que tuvieran un nivel de desarrollo económico superior a la media de crecimiento en este país. Bueno, esa ley, que en su contenido es muy bueno, en la práctica, pues no es letra muerta, ¿no? Es una ley que está de fomento para la competitividad, para generar que las empresas de este país tengan mejores niveles de ingresos que puedan ofrecer mejores salarios en este sentido. Tenemos un impuesto, Ricardo, del 1.80 sobre la nómina, que es una aberración porque no es posible que en un Estado como el nuestro se tenga que pagar por generar empleos. Eso va en contra de toda lógica competitiva. ¿Cuál es la justificación de este impuesto? El impuesto es que se necesita para generar obras de desarrollo, proyectos de desarrollo económico, de educación, de seguridad pública, un elemento para los municipios en ese contexto. Pero me imagino que no hay seguimiento de cómo se está aplicando ese deporte. O la medición que se tiene, ¿no? La medición que se tiene en ese sentido, ¿no? Pero si queremos incentivar realmente la generación de empleos, Ricardo, tenemos que comenzar por incentivar el mercado interno. Fíjate que algo muy preocupante, los soxos de las colonias, con mucha tristeza y con mucha vergüenza, me preocupa porque cuando vamos a visitar, me gusta, no sé si has visto mi página de Facebook de Arturo Villavicencio Figura Pública, me gusta mucho meterme a los comercios de las personas, a los abarrotes. Tengo prohibido comprar los soxos a mi equipo y no porque tenga algo en contra de los soxos. En realidad me parece que generan empleo y que deben ser muy buenos, pero tienen que estar regulados. ¿Cómo es posible que seamos tan ciegos, que no exista una planeación comercial para el establecimiento? ¿No te parece ilógico que esté uno enfrente del otro y las tienditas y los abarrotes de la gente que vive ahí, que tiene que establecerse y que es su modo de vivir? ¿No te parece sospechoso que exista esa falta de planeación? Está bien, ya están establecidos los soxos, generan empleo, lo importante es generar empleo, pero ¿dónde estamos guardando el mercado interno? ¿Cómo se está protegiendo? A mí me da mucho gusto que se vengan y se instalen maquiladoras, que generen empleos a nuestra gente, empleos bien pagados. Pero ¿sabes también qué me preocupa? Que nadie se ha dado cuenta que la medida en que ha venido la inversión extranjera directa a este municipio, en esa medida exponencial, ha muerto la industria nacional. No tenemos industria nacional. La poca industria nacional que tenemos, el vino, por ejemplo, que es maravilloso, que es de lo más presumible que tenemos en este país, la industria de transformación de alta tecnología. Y esas industrias, la industria del vino, por ejemplo, tienen muchos problemas de competitividad. Imagínate, tienen un agua escasa, cara, tienen un impuesto especial que no les favorece. Por otro lado, estamos haciendo cuestiones con la extracción de arena, que no permite que los recursos hídricos bajen al subsuelo. Tenemos una serie de ineficiencias como gobierno, por eso el lema del proyecto humanista de Ensenada es basta de ineficiencia. Tenemos que, me dicen, una persona no puedes, no, lo tenemos que hacer posible entre todos. Pero no hemos arreglado el problema de raíz. Los políticos que están vendiendo sus cartas, sus proyectos, son poco reales. Entonces, en realidad, por más que se quiera, por más que se quiera y que se tengan buenas intenciones, aquí se necesita poner de raíz el problema y atacarlo. Prometer cosas que se van a hacer, pues la gente está cansada y cada día, fíjate, una evaluación sencilla para el público que te escucha, Ricardo, es cómo es posible que ridículamente se necesite más dinero del Instituto Electoral para convencer a menos gente. ¿Alguien no está pensando en este país cómo es posible que se requiera más dinero para convencer a menos gente? Pues, ¿qué tenemos? ¿Qué problemas tenemos en la mente que no nos hemos dado cuenta? ¿Por qué se despilfarro? Bueno, hablan de austeridad los políticos. Tú ves los espectaculares, Ricardo. El dinero no nos ha llegado. Me dicen que ya nos van a depositar el lunes. Nos van a depositar un dinero. Hemos lanzado un reto a los candidatos. Fuimos los primeros que lanzamos y ahora ya todo el mundo quiere lanzar retos. Pero me encanta esto de los retos. Me parece muy bueno. El reto es, si tanto quieres tú, a Ensenada, y que amas mucho a la gente, que te tomas la foto con ellos y que los quieres y los abrazas, y que te ensucian tus zapatos caros, pues demuéstraselos. Aporta. Ese dinero es vergonzoso, el dinero que se tiene para las campañas. Ciento veintitantos millones de pesos tirados a la basura para convencer a muy poca gente. Debería darnos vergüenza a los políticos. Y tenemos. Y el reto fue, devuélvele al pueblo que tanto quieres ahora en campaña, devuélvele. Pero no hasta que ganes. No hasta que yo gane un voto. Demuéstraselo. Demuéstralo lo que quieres al pueblo. Y cómprate un camión de basura. Cómprate una pipa para darle agua a la gente del roble, que tiene que comprar hasta tres tibores de agua, porque no les llega el agua y además les cobran. Es inadmisible lo que sucede en este país. ¿Hay alguna comisión en particular a la que le están apuntando en el Congreso del Estado en la que sientan que pueden aportar más en el trabajo? Definitivamente como empresario, Ricardo, me siento capacitado para la parte económica. Creo que en esa parte, porque yo no soy de los políticos que vive del presupuesto. Cuando hay presupuesto, a mí me ha tocado administrar las empresas jodidas. Mi empresa, una de ellas, me toca administrarla. Entonces, yo no recibí una herencia con la cual pude hacer. Yo soy el resultado del trabajo, como mucha gente de este país, que se levanta día a día, que es el que lava el baño, que es el que paga la nómina, que es el que descarga un camión y que es el ejecutivo y el presidente en las cámaras empresariales. Entonces, creo que en el área económica podemos aportar mucho, porque no somos de discursos económicos. Yo padezco pagar el 1.80, yo padezco pagar la nómina, yo padezco pagar el Instituto Mexicano de Seguro Social de mis empleados y que no lo utilicen. Yo padezco del Infonavit. Es más, yo soy un afortunado que tuvo que pasar por todo el proceso de Infonavit porque acabo de construir mi casa con recursos del Infonavit. ¿Y experiencia tiene en el ámbito empresarial? Porque fue miembro a nivel nacional de Canacintra, ¿verdad? De Canacintra, así es. ¿Qué cargo tuvo ahí con tu...? Fíjate que estuvimos en un cargo muy honroso de empresas familiares. Estuve trabajando en la Vicepresidencia Nacional de la zona noroeste y uno de los trabajos que hicimos, Ricardo, es... Yo siempre he estado en contra del alto costo que tenemos los empresarios para fabricar en este país. Tú sabías, por ejemplo, que Baja California tenía las tarifas eléctricas en horario de verano más altas a nivel nacional. Teníamos seis horas pico, en la que los empresarios pagábamos de 12 a 6 de la tarde hasta el 300%. El costo de los energéticos. Entonces fuimos con Canacintra, impulsores, hasta lograr que se bajara a cuatro horas pico el costo de la tarifa eléctrica, ¿no? Porque era... pues eso nos sacaba de mercado. Fabricar de 12 a 6 de la tarde, pues incrementaba. Si la industria a la que yo pertenezco y la que muchos están encenadas son los grandes consumidores energéticos, pues el costo de la competitividad de fabricar de 2 a 6 de la tarde se triplicaba en cuestiones energéticas. ¿Y eso reduce la competitividad? Definitivamente, ¿no? Definitivamente, porque imagínate, fabricar en ese contexto es cuando está más fuerte el proceso de producción y se te va en costos energéticos la competitividad en ese sentido. ¿Qué propuestas inviables ha escuchado de otros candidatos que están prometiendo cosas? Es que... una es que va a haber agua todos los días y a todas horas. Ah, sí. Es muy específico. Me parece que ni Dios, que es tan poderoso, hiciera esa promesa a este municipio. Con el perdón de las religiones, yo pertenezco a una, pero no hay recursos hídridos. Por un lado, o sea, no llueve. Este es un municipio en el que no hay. Creo que tenemos centros de investigación que pueden hacer algo y aportar en ese sentido. Pero además, ¿sabes qué, Ricardo? Miren, nadie ha hablado de que los encenadenses... O sea, la política esta ya está, ¿no? Los encenadenses tenemos que cambiar la cultura de los recursos hídridos. Hay que reutilizar las aguas grises. Y ahí tenemos muchísimo trabajo. Es vergonzoso cómo se tiran las aguas grises al mar, ¿no? ¿Cómo despertar? Exacto. ¿Cómo despertar? Si tenemos un problema grave de agua, ¿por qué no crear la conciencia y decir, hay que reutilizar el agua? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para retomar, ¿verdad? ¿Me vas a cambiar? ¿Se le acabó la fila? Sí. Ok. Mucho rápido. Vamos a seguir grabando aquella. Le vas a poner pausa para que reinicie los 20 minutos. Sí. Dos y tres. Bien, continuamos. Pues, sí, es difícil creerse eso de que va a haber agua todos los días y todas horas, ¿no? Claro. Bueno, decirlo es fácil, pero hacerlo ya sería otro asunto. O como el tema de los baches, ¿no? Que todos saben cuál es el problema de los baches. Todos dicen que ya saben cómo se puede solucionar. Claro. Pero así lo han dicho candidatos en campañas anteriores y anteriores, tanto de alcaldías como diputaciones que dicen que van a ayudar. Claro. Pero bueno, también está esto de las confusiones que hay entre la población, entre qué rol le toca al diputado y qué rol le toca a los que son candidatos a alcaldes, ¿no? Claro. Que no se extralimiten en las cosas que les toca hacer y están prometiendo asuntos que no son de su competencia. Sí, sí, exacto. En eso, pues al parecer, lo que hemos escuchado lo tiene claro el tema, porque se enfocará mucho en el tema financiero y económico, que es básicamente el área en la que usted es especialista. Claro. ¿Y qué hay del tema social que nos pudiera comentar que traiga en la agenda? El tema social tan manoseado, tan mal vendido, tan con pocos resultados, ¿cómo es posible que el tema social, siendo un tema tan importante, ahora desde las altas esferas políticas en el que se dice que el hambre, vamos a erradicar el hambre, ¿cómo es posible que el resultado de la desigualdad, la pobreza extrema, sea evidente entonces el fracaso de la política de desarrollo social de este país? Porque el darle despensas a la gente, el regalarle dinero, pues no le ha quitado lo pobre y el hambre al pueblo. Los resultados son evidentes. Nuestra campaña es muy documental, Ricardo, es mucho para la gente que está viendo una realidad. Es decir, este es el retrato para la gente del centro que no conoce las colonias, estos son los padecimientos de la gente que no conoce una realidad y que la misma gente lo dice. Porque los políticos, porque ahora yo formo parte de esta élite, aunque no me guste y aunque me sienta incómodo, Ricardo, formo parte y aunque me quiere decir es que soy ciudadano, todos somos ciudadanos, los del PRI, los del PAN, los del... Y a partir de ellas es como moda, ¿no? Claro, ¿no? Es decir, soy ciudadano y no soy político. Pero además, eso de ser independiente también, Ricardo, yo soy independiente, aunque pertenezco a un partido, y soy independiente porque soy mi chofer, ¿no? Yo no traigo chofer en mí. Entonces, me creo independiente también y comulgo mucho con la parte del Partido Humanista, me llama la atención, ¿no? Porque el centro es la gente, pero no el rollo mercadológico de la gente, ¿no? Es que vamos a hacer por la gente. En la parte social, un elemento central es evaluar, ¿no? Evaluar los impactos que han tenido los programas. No dudo que existan programas de desarrollo social en todos los niveles excelentes, pero hay que evaluarlos y hay que medirlos, a ver si vamos avanzando. Fíjate, Ricardo, que el cortoplacismo de este país no ha permitido avanzar. Crecemos 3,5% anual. Es un crecimiento mediocre, ridículo, que nunca es más. Por más que vengan los políticos a prometerle, ese crecimiento del 3,5% jamás permitirá ni hacer inversiones ni mejorar los niveles de pobreza de este país. Necesitamos acelerar el desarrollo económico que llegue, desde luego, a lo social. Lo social se destina mucho presupuesto. Mucho presupuesto y, de todas maneras, sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque se utiliza como moneda de cambio para los votos, para comprar la voluntad de la gente. La gran sorpresa es que la gente ya está más avispada. ¿No te creas que la gente está más avispada? Bueno, pues bueno, son múltiples los temas. Pudimos estar hablando larga y tendida, tendidamente, sobre todos los temas que hay, de necesidades de la población, de lo que pueda ser un diputado en el Congreso del Estado. Eso, consideramos también, como lo mencionábamos anteriormente, que hay que tener en cuenta que a la hora de que se ve en el Congreso va a haber muchas fuerzas políticas. Habrá que también negociar, saber negociar. Y, finalmente, ahorita mencionaba el tema de que los candidatos deben aportar algo, no cuando sean electos, sino cuando estén en el transcurso. ¿Y ustedes traen un proyecto de destinar ciertos recursos a apoyo de algo particular? Sí, el reto que lanzamos y que lo vamos a hacer, te vamos a invitar a ti y a todos los medios de comunicación a entregar la aportación que vamos a hacer de un porcentaje que será por encima del 50% de lo que nos den a nosotros, lo vamos a destinar a una obra que beneficie a la comunidad, no por una campaña política electorera, sino que quede para la posteridad y que ganemos el interés de la mora en Senada, lo vamos a demostrar antes de las elecciones. Más del 50%. Ustedes van a ver el cheque que nos van a dar, que todavía no me los dan, por cierto, ahí les digo que se mochen, que nos manden el dinero, pero será superior al 50%. Vamos a cumplir el reto y esperemos que algún candidato que dice que quiere mucho en Senada o los que quieran mucho en Senada, pues que le demuestren el amor antes, antes de ganar las elecciones. ¿Para qué esperarnos a demostrar el amor a Senada ya que ganemos las elecciones? Demostrémoslo antes. Y no estaremos supeditados a que ganemos a perdamos. Nosotros vamos a hacerlo y lo vamos a hacer porque queremos ser coherentes, Ricardo. No estamos... Fíjate que veo candidatos que dicen que la austeridad en el gobierno, que bajar los sueldos, ese es otro tema, que bajar los sueldos, qué bueno que exista ese elemento. Yo aquí a tu gente me comprometo a no solamente llegar y proponer bajar el sueldo, yo me comprometo a cabildear, negociar y ganar, el bajar el 50% de los sueldos, no solamente a meter la iniciativa, porque aquí estamos jugando con dos temas muy interesantes, meter una iniciativa, aunque sea una aberración técnica que no se pueda hacer, cualquiera lo puede hacer y con eso yo ya estuviera cumpliendo el compromiso de campaña. No, si en seis meses yo no cumplo el elemento de que convencí por un lado y negocié a todos los partidos a bajar el 50%, firmaré también mi renuncia ante el notario, pero no solamente a meter la iniciativa, a bajar el sueldo. Dos elementos, me dicen, es que una persona no lo puede hacer solo, claro, lo tenemos que hacer todo, hay referéndums, hay elementos en los cuales la población puede participar con firmas y credencial de elector, pero ojo, credencial de elector después de las votaciones, no antes, porque eso es un delito electoral, para juntar firmas y bajar los sueldo. ¿Con ese dinero qué se va a hacer? ¿Regresar a los municipios para infraestructura? No alcanza, Ricardo, lo que están diciendo es una tontería, regresar el ahorro que se tenga es potenciar ese dinero con fondos, se ríen de mí porque dicen que estoy loco, porque lo que yo pretendo es que ese dinero ayude a una entidad para buscar fondos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, de todos estos, de fundaciones, para arreglar el problema del agua, que es un problema de salud, para arreglar cuestiones de bacheo, pero potenciar con ese dinero no se podía hacer mucho. Entonces, por un lado, la austeridad de bajar el nivel de endeudamiento con la mano izquierda y con la mano derecha, buscar fondos internacionales con ese ahorro que se va a tener y potenciar y entonces sí, prometer. O sea, no gastarlo en algo sino invertirlo en la búsqueda de recursos. Para concurrentes, Ricardo, para potenciar infraestructura. Sabes tú que Ensenada no solamente no tiene agua sino Ensenada hay mucho desperdicio. Tuviste un, no sé si fue con ustedes, que salió un documental de que ahí revientan las tomas cuando sale a presión el agua en muchas colonias. Tenemos un gran problema de despilfarro del agua también. Entonces, las tuberías son viejas en algunas colonias. Es imposible, es imposible querer resolver esto. ¿Por qué el lado me iría para resolver el problema? Creo que un diputado tiene que tener en principio mucho conocimiento de recursos hídricos, de cómo aprovechar el agua, que llueve muy poco, cómo reutilizarla, Ricardo, en procesos de manufactura que no requieran consumo humano. Por ejemplo, la construcción. ¿Por qué la construcción no está utilizando agua? O si está utilizando, creo que hay algún, creo que tengo entendido que alguien sí está reutilizando el agua, pues hay que reutilizarla todo. La construcción se requiere mucha agua, pues bueno, hay que reutilizarla. Hay países como Israel, por ejemplo, que son especialistas en el tema del ahorro del agua. Se puede bajar o aprovechar cierto conocimiento ya desarrollado ¿Y dónde están? Pero ¿dónde están los científicos per cápitas de Ensenado para poder reutilizar el agua? Pero es un cambio cultural, no solamente es la parte científica y tecnológica, es la parte cultural, porque es decir, esta agua reciclada, tómatela. Así como le bajaste el agua al baño, esta agua proviene de aquí, tómatela. Ya tiene el tratamiento terciario y todos los alineamientos para que esta agua te la puedas tomar. Ya es potable. Claro. Ya es potable, ¿no? ¿Será el cambio de mentalidad? Sí, también. de mentalidad? En realidad, la población tenemos que cambiar. Cámbiense nada, es un elemento importante y hagamos lo posible, es decir, no pueden, o sea, la sociedad tiene que entrarle a esto. Bueno, Arturo, pues entonces algo más importante. Bueno, Arturo, pues entonces, ¿algún mensaje final a la población? Yo quiero decirte que soy, porque Arturo Villavicencio es diferente, nunca he participado en la política, soy el candidato con mayor grado académico de los que tenemos, pero lo dijo, lo digo, Ricardo, con mucha humildad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que soy el candidato que tiene mayor nivel académico? Porque en principio estudié maestrías y posgrados y doctorados en universidades europeas, pero soy el resultado del esfuerzo de la gente que quiere y que cree que puede y lo hace. Vengo de una familia muy humilde, de pescadores, honestos, trabajadores del campo pesquero y soy el resultado del esfuerzo. Tengo una empresa muy exitosa que con mucho esfuerzo la hemos sacado adelante. He vivido decentemente de mi sueldo y sigo viviendo y sigo aportando para mi campaña, para mi gasolina con mi sueldo honrado de maestro. No he agarrado ni he tomado ni un dinero ni he pertenecido nunca al gobierno. No debiera estar participando, pero me siento muy jodido, me siento enojado y mi enojo lo voy a transformar en energías para poder trabajar por un gobierno más honesto. Ensenada es un municipio más grande del país. Yo no me atrevería a decir porque no me gusta ser exagerado, pero creo que tiene un potencial económico muy rico con sectores económicos muy interesantes. Los encenadenses podríamos vivir con mejores niveles económicos, pero gracias a la ineficiencia de los gobiernos en todos los niveles de muchos partidos, no quiero enfocarme a alguno, no tenemos las condiciones necesarias, por lo menos para vivir decentemente. Yo aborrecí a la política y ahora estoy un poco arrepentido de eso porque sabes una cosa, no porque ahora sea político, es más, porque si pierdo dejaré ser político al día siguiente, pero estoy convencido que una estructura podrida, corrupta, de la que tanto criticamos en las redes sociales, todos y ese tipo de cosas, no se puede romper desde afuera, tiene que ser desde adentro y esa es la justificación más noble de mi participación en esta candidatura. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.